Gracias por la correspondencia, ya estamos de regreso señores. Desde su fundación en el año 1976, es considerada como una de las instituciones más importantes del país en materia ambiental. So Esi, nos acompaña en esta tarde la licenciada Belkis García, quien es su presidenta, y Olmedo León, encargado de Educación Ambiental. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Está funcionando para nosotros, un placer estar aquí de verdad y con esa presentación. Nosotros, como tú dijiste, tenemos 41 años dando carpeta en el sentido medioambiental. Estamos luchando para preservar la calidad de vida en ese sentido. Los felicitamos, sin duda alguna, que están haciendo un trabajo extraordinario, buscando rescatar lo nuestro, nuestro medioambiente. Gracias y buenas tardes. Realmente, para nosotros es un honor ver que a esta altura de juego no hemos perdido el tiempo, que hay una conciencia ambiental sembrada en el pensar del pueblo dominicano, gracias al esfuerzo que hemos hecho por educar, por levantar ese nivel de conciencia que tiene de ver un ciudadano del mundo para comportarnos de forma adecuada con los recursos naturales. Junio está considerado como el mes del medioambiente. Medioambiente. Completamente, completamente. Realmente en junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, el día 5 de junio. Pero hace muchos años ya la Sociedad Ecológica del Cibao, con un sinnúmero de instituciones de Santiago, hemos planteado el proyecto Mes del Medio Ambiente y conmemoramos todo el mes, muchísimas actividades en honor a las efemérides ambientales que se conmemoran en el mes del medioambiente. Muy bien, ¿podemos mencionar algunas de las actividades que se estarán desarrollando durante el mes de junio? Vamos a comenzar el día 3 de junio con el Día de la Familia Amigable con el Medio Ambiente. Durante todo el día estaremos en las instalaciones del Parque Central. Muy bien. Es decir que ahí ustedes pueden ir con sus niños y todo eso, habrán muchísimas cosas que se van a tratar ahí. También para el martes 5 de junio, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, iniciaremos con la Salutación al Sol a las 5.45 de la mañana en el Monumento. Y a partir de ahí entonces seguimos con la caminata saliendo a las 8.30 de la mañana desde el Parque Central, perdón, desde el Parque Duarte, donde se leerá una proclama y entonces estaremos subiendo toda la Calle del Sol hasta llegar el monumento nuevamente. ¿Qué buscan ustedes con este sinnúmero de actividades? Concientizar, bueno, concienciar a toda la población, porque tú sabes que sin medio ambiente entonces ya yo dije ahorita no tendríamos vida. No tendríamos casa. No tendríamos casa. Esta es nuestra única casa y tenemos que cuidarla. Esa es la real necesidad que tenemos todos de empoderarnos en este sentido. Definitivamente hay que valorar ese regalo, ¿verdad? Esa casa que nuestro Padre Creador nos ha dado sin ningún costo. Solo que Él desea, ¿verdad? Que nosotros le demos el cuidado necesario, que cuidemos las plantas, ya que son vida y son oxígeno para nosotros. Pero sería bueno para terminar ese mismo día, el día 5 de junio, vamos a hacer una misa en la Catedral Santiago Apóstol a las 6 de la tarde. Todo el que no se pueda incorporar en una actividad, entonces que se incorpore en la otra. Claro que sí. La salutación al sol es algo extraordinario y si ustedes lo ven desde el monumento, es algo que no pueden dejar de ver, de verdad. Qué grandioso. Me gustaría tener presencia allá con ustedes. Mira, por primera vez, nosotros lo hicimos el año pasado y la experiencia de tener aquel contacto con el sol es algo indescriptible. Por eso nosotros llamamos a que ese día entonces nos acompañen a las 5.45 de la mañana y entonces disfruten aquel espectáculo. Excelente. Felicitarlos a ustedes por pertenecer a esta institución que tanto nos prestigia a nosotros dominicanos y sobre todo tiene un amor por nuestro medio ambiente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. A través de ustedes queremos llegar a todo el público para que la gente se sume a esas actividades que siempre son abiertas y vamos a distribuir ya para el día 5 y tal vez el día 3 tenemos listo ya el calendario definitivo de actividades porque en el mes de junio conmemoramos el día 8 de junio como Día Mundial de los Océanos, que es el ecosistema más conocido que tenemos. Hecho de un día de los océanos, qué hermosura. El día 15 de junio conmemoramos el Día del Viento, una fuente de energía permanente y que tantos beneficios nos aporta. El 16 de junio tenemos el Día Mundial de la Tortuga Marina, una especie en peligro de extinción que tenemos que conservar nosotros. El 17 de junio es el Día Internacional de la Lucha contra la Desertificación que tenemos que levantar conciencia en esto y el 26 de junio conmemoramos el Día Mundial de los Bosques Tropicales. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes. Y que siga su compromiso, que siga ese compromiso y ese amor. Claro que sí. Felicidad, guerrera. Muchas gracias. Seguimos con Más del Alma y la Voz del Pueblo, show de Nelson Norberto Chávez. Ya está en el estudio y dentro de poco nos vamos a cargar con una música buenísima.